Música Me gritas y me querés No me dejes con el topo Y para entrar al escenario que te voy a hacer Rebolear los ojos Música Debajo de mi almohada Tengo una cinta morada ¿Para qué te quiero a vos? Y no me servís para nada Angelito Barrio Por dormir en camajera que chasco te llevaste Te golpearon la puerta Y de un salto levantaste Pantalón, camisa en mano Todo debajo del brazo te llevaste Por galán y calavera Ya viste lo que te pasó El dueño te encontró Y flor de corbeteada te dio La cueva de mi almohada 客is de la carretera ¡A sincere tu epochía! Sige tu abajo Rasanita en mano Sale la puerta Y le不能 chanel La cueva es en casa La cueva de mi almohada Gracias.